Trabajo en un almacén Metiéndotela y sacándotela Y me tengo que mover para no perder la buena clientela Trabajo en un almacén Metiéndotela y sacándotela Y me tengo que mover para no perder la buena clientela Y metiéndotela Y sacándotela Y metiéndotela Y sacándotela Y metiéndotela La tela que yo les vendo es fabricada aquí en mi país Retazo para remiendo también la puedo encontrar aquí La tela que yo les vendo es fabricada aquí en mi país Retazo para remiendo también la puedo encontrar aquí Y metiéndotela y sacándotela Y metiéndotela Y metiéndotela Y sacándotela Y metiéndotela Y sacándotela Y metiéndotela Ay sacándotela, ay sacándotela, ay metiéndotela Ay que mete, que saca, que mete, que saca, que mete, que saca Que mete, que saca, que mete, que saca, que mete, que saca Y el saludo pa' la raza de Telas Poncho Ay la bocha Ay metiéndotela, ay sacándotela, ay sacándotela Ay metiéndotela, ay sacándotela, ay metiéndotela